...como jubilarse con la moratoria... ¡Consultorio en vivo! Hay que ir a aplaudir, aplaudí, aplaudí. ¡Consultorio en vivo! ¡Qué vino, Frasino! ¡Qué vino, Frasino! ¡Qué vino, Frasino! Te tiraron la carrera... Esto no pasa en la semana. Esto era Banti, ¿lo viste? Esto no pasa en la semana. Un señor abogado que hace política... ...que recibió de esa manera, Frasino quedó como... No, no, está muy bien, estoy dispuesto a... ...a aplausos. Y la pregunta es, ¿qué están dispuestos los jubilados a cobrar? Ya te lo engancho. Sí, sí, bueno, los jubilados lamentablemente van a... Están en el centro, en el ojo de la tensión. Vos pensás que hoy los jubilados están pasando tal vez un peor momento histórico. ¡Upa! Sí, sí, pero un peor momento histórico. ¿El peor, decís vos? Sí, el peor, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda han tenido una reducción de sus ingresos de una forma descomunal y no tienen ninguna perspectiva de que se los vayan a elevar. Viste que cuando vos decís, bueno, ok, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo mejor que le puede llegar a pasar es que no pierdan más. Eso sería lo ideal, pero cuando el gobierno se mueva. Todavía el gobierno no se movió. O sea, y que no se mueva significa 25% de inflación, un mes, 22% de inflación. Igual tampoco están organizados, Frasino. Vamos a decir, el último bono fue de un día para el otro, comunicado por la cabeza para los periodistas. Sí, sí, sí. Sí, aparte, no solamente eso, o sea, que lo que vos decís está excelente. Digamos, se está manejando un nivel de improvisación bastante grande o de mala comunicación. ¿Y el del Ancés se fue? El del Ancés lo fueron. Lo fueron, Jordano. Bueno, pero era zamativo porque era la primera vez en mucho tiempo, por lo que había leído yo, vos me corregirás, que llegaba a alguien técnico. Alguien de palo. Alguien técnico. Por eso sabían que no era un puesto político, era un puesto de alguien que sabía del tema. Entonces, ahora, ¿cómo se reemplaza esa ficha? Bueno, lo que debía ir a hacer Ancés, lo primero es poner un director de Ancés que tenga empatía con los jubilados. Ese es el primer punto, ¿no? Porque acordate que el Ancés es una empresa que presta servicios. Y los servicios que presta, se los presta a los jubilados y le encajaron a Ancés toda la parte de planes, etcétera, etcétera. Hasta a la SUBE le encajaron a la ANCES. Claro. Entonces, vos tenés que tratar de que la ANCES le brinda un muy buen servicio al jubilado. El jubilado que va a ANCES va a su casa y no pasa así. O sea, por más que hay algunos empleados que entienden bien, otros se entienden horroroso. Pero vos fijate que después tuvieron que pasar varios días para que le den una cola preferencial a los jubilados con el tema de la SUBE. Lo preguntábamos ayer eso, Frasino. Lo preguntábamos ayer. ¿Qué es lo que pasaba con el jubilado? Porque estaban atendiendo a la gente. Que no digo que no se tenga que atender, que por favor no se malinterprete. Pero también tenés al adulto mayor que va a hacer un trámite, que va a jubilarse, que va a preguntar. Y el adulto mayor sí necesita ese contacto con la gente, que se siente alguien y que le explique, que le diga, qué tipo de, no sé, trámite tiene que llevar adelante, qué papel se necesita. Ahora, yo pregunto, yo pregunto para tratar de no ser, viste, se hace el vivo. Yo pregunto, la SUBE, ¿está identificada con cada persona? Debería. Debería. O sea, cuando vos sacás la SUBE, tenés que poner tus datos. Claro, registrarse. Claro. Entonces, ¿para qué hacen ir a los jubilados? Si tienen el DNI, ¿por qué directamente no actualizan? Digamos, está el padrón de la SUBE, el padrón de ANSES, lo cruzan. Lo cruzan y ya está, y lo solucionan. Y automáticamente, como cuando vos sacás una entrada, vas a la cancha, que ponés tu carnet de club. Mirá, pareciera que Frasilo estuvo en el grupo de trabajo nuestro, porque ayer fue un tema de conversación, que teníamos diferentes opiniones, y yo lo que decía es, me llama muchísimo la atención, que estemos transitando temas que no están automatizados. Claro. Que tecnológicamente estemos seis pasos atrás, con todo respeto. ¿Sabés cómo se llama eso? ¿Ignorancia? Educación. También. No, y también tiene que ver... Estamos diciendo colas físicas. Sí, claro. Físicas, quiero decir, hay personas en una cola, y yo digo, che, loco, no puede ser que haya una web que funcione bien. Hace una cosa, o sea, hace un plan de trabajo para estudiantes de la UTN, de la UBA, de la Universidad de la Plata, de la Universidad de Febrero. ¿Quiénes tienen la tarifa social? ¿La tarifa social? ¿Quiénes la tienen? Y vos entrás en Argentina a Cobar, y lo ves, lo tienen los jubilados, lo tienen las personas que cobran la asignación universal por hijo, tales planes. Vos cruzás las dos cosas, truc, truc, lo me echaste, en no más de 10 minutos tenés todas las subes actualizadas. Me parece que... Pero el problema es, el problema es que en realidad las tarjetas subes, en algún momento comenzaron a venderse en cualquier lado, o a darse y a entregarse en cualquier lado. Bueno, el que no la tenga registrada... Cuando vos ibas... Lo voy a comparar, ¿sabés con qué, Frasino? Con lo que son los chips que no estaban identificados. Claro. Cuando vos lo comprabas en un, no sé, kiosco, o lo comprabas en la calle, en un momento lo vendían en la calle, chicos. Y si vos no ponías ese chip a tu nombre, era un chip que era de un NN. Bueno, las tarjetas subes, ocurrió exactamente lo mismo. Hay algunas que si vos las sacás en los lugares, en las terminales, en realidad, que están identificados con subes, sí o sí le tenés que dar tu documento y la ponen a nombre tuyo. Ahora, si vos la compras en un kiosco... Bueno, pero ponele que el trámite ese lo tengan que hacer esas personas, pero después limpias millones de subes que se... Pues aparte, ¿qué sentido tiene? Porque ponele que una señora jubilada tiene la tarjeta y te la da vos. Vos también la vas, digamos, si querés hacer la truchada, la van a hacer. Pero la realidad, lo que es la actualización de la tarjeta, no debiera ser complicado, la verdad es eso. Yo estoy igual que vos. Yo la verdad que vengo con el tema medio raro porque no puede creer... ANSES tiene que darle servicio al jubilado. Tiene que darle servicio al jubilado. El jubilado tiene que sentirse como en su casa. Tiene que... Mirá, vos vas a ANSES, yo voy muchísimo a ANSES, vos ves la cola de gente para ANSES, ves cuatro jubilados y ves, no sé, 30 o 40 chicas de 20 y pico de años. Bueno, sea la cola preferencial para los jubilados y los otros que esperen, porque si están ahí porque no tienen laburo, tienen más tiempo para esperar que las personas más grandes, que tal vez les duren los pies, les duren la cintura. Hace calor encima. Hace calor o hace frío. Y hablando de servicio, te tenemos acá para brindar el servicio. OK, brindemos el servicio. Ahí vamos. Vamos con algunas consultas. Javi, ¿tenemos consultas para Adrián? 11 55 70 15 31 en nuestro WhatsApp. Consultas de jubilados, el doctor Frasino. Vamos, vamos, vamos. Nos va a contar absolutamente todo y más. Pero, por supuesto, acá nos preguntan, buenas, un poco lo que decía recién, doctor Frasino, ¿cuánto es el aumento para los jubilados que no tienen la mínima y que hace meses que no tienen aumento? ¿Qué va a pasar en marzo, no? Sí, claro. Bueno, este es un tema que vamos a desarrollar muy bien a partir de las 11 en el Defensor. Igual te adelanto cómo es el tema. Hay una primicia, me dijiste. Sí, tenemos las 12. Con un bombazo, me dijeron. Con un bombazo, sí, sí, sí. Vamos a poner en exclusiva cuánto debiera ser la jubilación mínima si se hubiera actualizado por la inflación. Se van a caer de traste. La realidad, no, pero lo que pasa es que, viste, todo el mundo habla, alguien tiene que empezar a mover el lápiz y empezar a mostrar los números. O sea, datos no opinión, viste, es un dato. Dato, dato, se acabó la historia. Bueno, voy a contestarle a la persona. En realidad, ¿cuál es el tema? Vos tenés tu jubilación que no tiene bonos. Eso significa que lo que hace el Estado es, a través del bono, un reconocimiento de que la ley de movilidad no está funcionando. Ok, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos un bono a quién? Le damos un bono a los más vulnerables. Eso estaría bien si estaríamos hablando de planes sociales. En lo que es jubilaciones, es un disparate que vos no puedas recibir el aumento que te corresponda y que ANSES diga a quién se lo doy y a quién no. No, eso no es una potestad que está en la Constitución. La Constitución dice que todas las jubilaciones tienen que ser móviles y no dice que las mínimas tienen que tener más ventajas. Sí le pueden dar por encima de la inflación y que vos digas, che, ¿cuánto fue la inflación? 10. Bueno, voy a aumentar la mínima. Bueno, te felicito. Fantástico para todos los jubilados. Pero lo que no podés hacer es olvidarte del resto. Hay 2 millones y medio que están igual que vos. Tienen que hacer juicio, muchachos. Esto es exactamente igual que Ibadaro. No, peor. Porque Ibadaro tenía un 88,2% de pérdida. Hoy los jubilados tienen un 109%. O sea, es tan peor que en el año 2002, 2006, que salió el famoso fallo Ibadaro, que actualizaron millones de jubilaciones que se hicieron juicio. ¿Tiene que durar 5%? 109%. 109%. Qué duro esa cifra. Qué duro esa cifra. Javi, más consultas. Me faltan 6 meses para los 65 años, nos dice un televidente. ¿Puedo empezar a pagar la moratoria? ¿Cómo se tramita? Soy Eduardo de Cañuelas, doctor. Está con ansiedad de jubilarse. Muy bien. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, mirá, el tema es así. El tema es cuánto van a durar las moratorias. Las moratorias terminan en marzo del 25, pero pueden terminar introspectivamente antes. O sea, todas las personas que puedan regularizar su situación lo antes posible, que cuenten con el dinero, se puede hacer si todavía no tienen la edad jubilatoria. Vos, cuando cumplís 65 años, te faltan pocos meses de aportes, seguramente lo vas a poder... Tenés dos moratorias que están vigentes, hay una que no tiene fecha de vencimiento, igual las puede derogar el Congreso. No creo que se atrevan a tanto. Pero en este país puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, si no te falta mucho, fíjate que cuesta 10 lucas cada mes de unidad de cancelación, 10.325. 60 lucas. Claro, con 60 lucas vas, la pones, y tenés 30 años de aporte, y pase lo que pase, te jubilás, estás blindado. Igual, la pones ahora y además ganás plata. Claro, claro. Javi, a ver, nos preguntan, ¿cómo hago para actualizar los haberes, digamos, si lo pueden gestionar? ¿Se puede pedir una actualización o simplemente hay que esperar al aumento trimestral? El trámite es así. Vos lo que tenés que hacer es... Eso te lo tiene que hacer un abogado, porque vos vas a pedir, por nota vas a pedir, y te van a decir que no. Entonces, lo importante es que te digan que no, pero lo que vos vas a pedir administrativamente es lo mismo que tenés que pedir judicialmente. Vos no podés pedir una cosa administrativamente, no podés pedir manzanas en la administración y peras en la justicia. Entonces, lo mejor es que te haga un profesional un reclamo para poder reclamar que te actualicen la jubilación y después te vas a la justicia. Y estamos esperando el fallo de la Corte. La verdad que pensar que la Corte le va a dar la espalda a semejante de falco a los jubilados es impensado. Eso va a pasar. ¿Es un trámite sencillo, Adrián? Digo, ahí estamos viendo tu número de teléfono, yo siempre menciono lo mismo. Más allá de que es un teléfono que nosotros ponemos al aire, es un teléfono que después está en tus manos. La gente se comunica con vos y de qué manera se lleva adelante este trámite. ¿Es un trámite sencillo? ¿Hay que esperar mucho? ¿Cómo se hace? No, el trámite para el jubilado es sencillo, para nosotros es un laburo. El laburo nos queda a nosotros. La realidad es así, vos lo que haces es firmar su poder, donde le das el poder a tu abogado para que él trabaje. Vos no tenés que hacer más nada, lo único que tenés que hacer es vivir tu vida tranquilo y un día te van a llamar por teléfono y te van a decir, mirá, tenés para cobrar tanta guita en el banco. Obviamente, bueno, en el caso de nosotros, hoy quiero hacer la publicidad del estudio, pero lo que hacemos nosotros, le mandamos reportes por WhatsApp o por mail, y la gente está informada, tenemos un montón de personas que están atendiendo a la gente, un montón de personas que responden las consultas en el transcurso de la semana, que ayudamos a la gente. Lo más importante es que el tema es así, vos la única, si vos tenés tres puertas, vos podés elegir qué puerta elegir para solucionar tu problema. Acá no tenés, yo hice una placa que decía, el presidente, el Congreso, ANSES y los abogados. El presidente, Néstor, no te puede ayudar, el Congreso tampoco te puede ayudar, ANSES te va a decir que no, o sea que la única persona que te puede ayudar es un abogado, lamentablemente es así. Nosotros existimos porque el Estado falla y el jubilado necesita reclamar porque necesita. Vos pensás que... Y aparte tenés un solo tiro, vos sabés que ese reclamo lo podés llevar adelante. Una vez y después estás complicado, una vez que iniciaste el trámite y ya está, se terminó todo ahí. Se acabó, se acabó porque una cosa es juzgada y sonaste. Exactamente. Javi. A ver, hola, ¿puede el banco quitarte todo el sueldo de jubilado apenas te hacen el depósito? Por cajero no me dejan ir para los remedios, yo cobro la mínima. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que acá el problema de la persona que está escribiendo es que mayormente la gente pide muchos créditos. Entonces, pide créditos, por ejemplo, pide crédito de ANSES que te da hasta el 30%. ¿Cómo? Pero eso no es legal, que te quiten el 100% de tu... No, 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 a vos no te quitan el sueldo. A vos lo que te hacen es que satisfacen un crédito. A vos tenés el crédito que es por descuento por planilla, que es el crédito de ANSES o el banco que tiene ese convenio. Y después tenés créditos por CBU. A vos te dan un crédito y no te descuentan un porcentaje, a vos te descuentan una plata. Es una vivada. No, no es una vivada. Pero, ¿cómo que no? A ver, yo lo que pregunto es lo siguiente. Si yo voy al banco, ellos lo que me dicen es, crediticiamente, Anabella gana, no sé, 200.000 pesos. Yo lo que puedo hacer es darle un crédito de 500.000 pesos porque lo único que ella va a poder pagar son de esos 200.000 pesos, 30.000 pesos de crédito. Ahora, si yo excedo, no voy a ir al banco con 200.000 pesos y me van a decir, te doy un crédito de 50.000 dólares. No, pero te cuento cómo hace la gente. Van CES, de esos 100.000 pesos le sacan 30. Después va al banco, del crédito le sacan, de la 100 lucas le sacan otros 25. Después va a la mutual, le descuentan 30 y así va sumando en distintos créditos porque no le das el descuento por el recibo. Pero eso se unifica en algún lugar. Es como que vos, olvidate que seas jubilado. ¿Por qué esto? Olvidate que seas jubilado. Vos vas a una mutual o vas a un lugar que te ofrecen créditos, te dicen, vos decís, yo quiero tanta plata. El tipo te dice cuánto está dispuesto a que vos pagues de cuota y te lo descuenta. No importa cuánto ganás. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es saber que cuando pide los créditos, después le van a descontar las cuotas. Entonces, uno lo que tiene que hacer es no ir a pedir los créditos. Lo que pasa es que vos que estás del otro lado me decís, bueno, venía vos, ponete en mis bolsillos y vas a decir, no necesito un crédito. No, claro. La realidad es que la gente pide créditos porque no le alcanza la guita para amorfar. Los créditos se piden para arreglar el baño, se piden para hacer una habitación más, para irte de vacaciones, pero no se pide para amorfar. Y hoy la gente está pidiendo créditos para amorfar. Exactamente. ¿Te dijeron, Frasino, que te quedás con nosotros hasta las 11? La última pregunta para... Ya me lo viene haciendo la trampa toda la semana. La última pregunta para el doctor Frasino y recordá que a partir de las 11 arranca el defensor con una primicia. Sí, pasos para esta. Se va a arrancar el programa, chicos. Por favor, quédense. Sí, Javi. Hola, tengo 62 años, cobro por discapacidad. ¿Me puedo jubilar? Tengo un hijo, pero no tengo aportes. Bueno, hay que ver si es hombre o mujer. Es mujer, sí. ¿Es mujer? Malva se llama, sí, sí. Bueno, si es mujer, sí que se puede jubilar. Ya tendría que estar jubilada. Lo que hace es vos pedir la jubilación, te dan de baja el plan y te... Perdón, si tiene un hijo discapacitado, cobra igual por hijo discapacitado, más la jubilación. Así que puede jubilarse tranquilamente. ¿Una más? ¿Los tiramos? ¿Una preguntita más? Yo le había dicho la última, me va a hacer la vez más. Con la visita. La visita. El vecino, el vecino. Sí, quiere ver que te la visita. El vecino. ¿Tenemos una? Por lo menos logramos dormir a los que estaban ahí. A ver, acá. Tenemos... Jamás. A ver. Hola, buen día. Tengo una jubilación media. Nunca recibí un bono. ¿Puedo realizar un juicio? Sí, claro que sí. Sí, háganlo. Hagan valer sus derechos. Hagan valer sus derechos. Es imposible que la pérdida ha sido tan grande, tan grande. Una persona que cobra 200 lucas tendría que estar cobrando casi 700 si se hubiera actualizado por la... Fijate qué mundo distinto sería. No, no. Los números son terribles. Los números que vamos a pasar a las 11 de la mañana del defensor se van a quedar con la boca abierta. También hay problemas con las pensiones, que también es un tema que vamos a tratar. Todas las personas que no se pensionaron o tienen problemas, hay que ir a la justicia también en muchos casos porque hay, digamos, moratorias aprobadas que el ANSES no las permite utilizar. Tenemos muchísima información, muchísima información. Gracias, Frasino, querido. Gracias, chico. Yo te corto y te despido porque acá se nos la señora siempre pregunta. La vecina está... Bien, a las 11 de la mañana con muchas novedades y primicias. Dale, gracias. Gracias, Frasino. Hasta luego. Y nosotros nos vamos en vivo y en directo trabajando como lo hacemos siempre porque la sube sigue siendo noticia. Es...